La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Si vemos la realidad que se está viviendo San Juan Opico, que es Saltepeque, la traducimos a la libertad que a pesar de ser un municipio fronterizo con San Salvador, con tener urbes grandísimas, de mucho dinero también, pero la realidad es otra completamente. Es correcto. Aún Santa Tecla tiene zonas rurales que son increíblemente pobres. Inclusive, bueno, a mí que me ha tocado andar en territorio ahora, platicando con la gente, la gente nos dice, por ejemplo, en Santa Tecla, miren, tenemos tres años de estar completamente olvidados, no hay ninguna obra fundamental en Santa Tecla que represente a esa administración. No sé si tú te recordás el año pasado con lo de las lluvias. Nunca habíamos visto Santa Tecla tan inundada y eso que quede en alto. Completamente las alcantarillas tapadas. Y lo que hicieron no fue ir a arreglarlas, lo que hicieron fue echarle la culpa a la gente que tiraba basura. El tren de aseo tenía total caos y otra de las cosas también en Santa Tecla es de que el mercado no lo han cambiado, el mercado no lo han mejorado y era una de las promesas que hicieron en campaña mejorar el mercado, los dos mercados municipales que se tenían, no lo han hecho. Si tú te fijas en una obra emblemática como lo es el Paseo del Carmen, no le engancha absolutamente nada, si todavía está. Pero ya perdió la razón de ser con lo que fue creado el proyecto de Paseo del Carmen, que era para las familias, que era para punto de encuentro, para que pudieran disfrutar ya en el casco urbano. Cultural. Cultural. Ya perdió todo eso. Gastronómico. Exacto, ya perdió todo ese sentido. Y entonces tú no ves en las administraciones, y es un común denominador de las administraciones de nuevas ideas, el total abandono que tienen en los municipios. A nivel de departamento tú no ves mayores obras del gobierno, inclusive. Lo que tú tenés son un par de obras, perdón, un par de obras que lleva Ladón, que ha hecho obras públicas, como los Paseo de Niveles, pero de ahí no ves absolutamente nada, en todo el departamento. Más allá de la promoción que hacen de SubCity, que ya todo el mundo sabe de que es la misma playa El Tunco, pero le han puesto diferentes nombres. Una carretera que quedó en proyecto desde la administración pasada, y ellos la venden como que fuera, ellos hayan hecho la obra. Otra de las cosas es los pasos a desnivel, los dejan inconclusos. O sea, el paso a desnivel de Opico, imagínate esto. Ya lo llevan inaugurado como cuatro veces, creo yo, de esa misma obra, pero diferentes etapas. Pero tú ves y empieza la gente de Opico, ¿y dónde está la entrada a Opico? ¿Dónde está la entrada que tenía anteriormente? ¿A dónde está? Ajá, no la hicieron. ¿Se les olvidó? No tiene. ¿Se les olvidó? ¿Por dónde entran? Por sitio del niño. Por sitio del niño. Por sitio del niño. Imagínate toda la vuelta que tienen que dar. ¿Y la entrada a sitio del niño, dónde está? Estamos a un costado por la calle que va para Santa Ana, estamos entrando. Imagínate, o sea, ¿cómo es posible que vayas a hacer una obra y se te olvide la entrada principal de un municipio y hagas que la gente gaste más gasolina para entrar a su propio municipio? Disculpa, y en la zona esa que es tan industrial, que pasa todo el tema del transporte pesado, de carga, que es tan industrial y no hay entrada. Es increíble con el tema ahorita. Tienes aproximadamente 17 kilómetros de carretera desde Opico hasta Nejapa. Sí. Ya le inauguraron. Y no pusieron las luminarias. No hicieron las bahías de las paradas de buses. Entonces, lo que te están presentando es, primero, la publicidad, pero no te terminan la obra. Fíjate el problema que tiene ahorita la integración. Hoy, en vacaciones, y tenés aproximadamente media hora de tráfico en ese pedazo donde están construyendo el boulevard. ¿Sí? Media hora. Vacaciones. Que no hay mucho tráfico. Levantaron casi dos kilómetros de la calle y han dejado una completa polvazón. Ni siquiera agua echan para poder paliar un poco la polvazón del tráfico que pasa. Y ahí pasa transporte pesado. Entonces, al final, en el departamento lo que tú ves es un total abandono. No se ha hecho nada. Y ahí hay una pregunta que se viene. ¿Y qué están haciendo los alcaldes y los diputados que están por parte del departamento? Tú tenés, por ejemplo, ocho diputados de la bancada oficialista, siete diputados de Nuevas Ideas y un diputado que es de Gana, que normalmente siempre dice la gente que es de Nuevas Ideas. Y básicamente nadie los conoce en territorio. No visitan el territorio. La gente no los conoce. Entonces, cuando nosotros vamos a las comunidades, platicamos con la gente. Mire, nosotros no conocemos a la mayoría de diputados, ni sabemos quiénes son. Entonces, yo creo que en esta elección que viene hay una gran oportunidad para el departamento que realmente la gente vote por personas que sí son del departamento y que sí conocen el territorio. Porque si no, no va a avanzar. Recordemos que el departamento es el segundo de mayor importancia en el país y de los más poblados. Los más poblados. Entonces, tú tenés 22 municipios que en este momento ninguno de los diputados va a territorio. Te voy a poner un ejemplo. Cantón Sacacil. Llegamos nosotros, celebramos con 19 caserillos, hablamos con la gente, con el presidente de la ADESCO, y nos decía, miren, aquí nunca ha venido el alcalde ni ningún diputado, no sabemos ni quiénes son. Y ustedes es la primera vez que vienen, y sin motivo ustedes han venido a ayudarnos con las láminas que llevamos para una escuela. El Ministerio de Educación, completamente olvidado ahí. Yo creo que ni saben que existe esa escuela. La escuela nos pidieron un aproximado de 25 láminas. Y cuando llegamos nos damos cuenta que no cubrían las 25 láminas todo el techo. Entonces, lo que hacían ellos, no, es que lo demás lo vamos a poner con las láminas que sirvan, ¿ya? Entonces, a vos te da cosa el hecho de llegar y decir, pues chica, y que no están interviniendo todas las escuelas, pues a ese tiempo ya deberían de llevar el 90% de las escuelas construidas a nivel nacional. Y no tenés absolutamente nada en el departamento. Entonces, la gente ya empezó a decir, la verdad es que la regamos por quienes votamos, nos dejamos ir por pura publicidad. Porque la gente no está viendo ninguna solución. No hay ni siquiera un proyecto en todo el departamento para los emprendedores. Y en este momento de crisis económica, es fundamental que vos apoyes a los emprendedores del departamento.